Hola, hola, hola. Ahí está. ¿Dienes? Vamos iniciando para todos ustedes esta transmisión en vivo. Quédate en casa con la explosión colombiana de Ortiz Ortiz. Comenzamos con este tema para toda la racita en casa. Dice... Oye, y así iniciamos esta transmisión en vivo para que se queden en casita, hombre. Vamos a gozar con la explosión. Oye, compadre de Riqui Tobar. ¡Cumbia! Una noche de luna vi, olas de mar serena. Un lucero yo vi bajar, jugueteando en la arena. Tenía cara de diosa, yo un cuerpo angelical. En los sueños me día, ya nunca más despertar. Eres tú, eres tú, mi bien. Eres tú, eres tú, mi amor. Eres tú, eres tú, mi bien. Eres tú, eres tú, mi amor. Y esto se va para la gente en casita, compadre Satanás, los borrachentos de Reforma. Para mi compadre, Gijón, Dacón, el saludo cordial para Pelón. Y la gente de la Sanzuela, oye, Gaby, fiscal. Y los cocha perras, desde la Ilepe, Colombia. Oye, y esto es la explosión. Oye, pita, barrera, beise. Me sentí emocionada. Al sentirte tan cerca. Corona de lucero, en tu pelo brilla. Mas cuando yo me desperté, ya a mi lado no estabas. Sufrí mucho, mi estrella. De lágrimas yo derramé. Y eres tú, eres tú, eres tú, mi bien. Eres tú, eres tú, mi amor. Eres tú, eres tú, mi bien. Eres tú, eres tú, mi amor. Eres tú, eres tú, mi amor. La pulga fresa, en Santa Cruz. Bueno, amigos, amigos y caballeros. Cumbia. 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 Oye, la güera buena para mi compadre Chapa. Cumbia. 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 Y andar cardoso Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar Que mueve su colita Sus lindas piernas y sus caderas Son más bonitas Lista Fresca como un clave Con esa blanca piel Y un cuerpo de sirena Linda Con su faldita corta Se nota que le gusta Lucir su linda cierna Mira cómo va Mira cómo va Lo siento su falda y su cuerpo hermosa Mira cómo va Mira cómo va Qué bonita es Andar cardoso Bueno amigos Bailar y gozar Véngase Véngase Oye compadre Chaca Y los carnalitos de Leidardo compadre Y para Churibuyo de San Bernas Oye que guapillo Para mi compañero Beto Cresco Y Brenda Recién Y su saludo cordial Oyejas Para Ariel Y la soñadora Voy a ver Ve a ver a Benzimalo La reina del lugar Si no va Si no va Si no va Aquí está para acá mis amigos De la transmisión en vivo Saluditos amigos Quédate en casa Claro que sí, un vecino está avanzando Con melodías para toda la gente Que está viendo toda la transmisión en vivo Hagan favor de compartirla, por favor Para bailar y gozar La explosión colombiana del señor Ortiz Ortiz Para todos ustedes, toda esa gente que está en casita Vamos con más temas, compadre Creo que sí, para la gente de San Berra Para mi compadre Day Juárez Para Misa de la Croc Vamos avanzando con más de los temas Para todos ustedes A ver, señor, con nuestra música Vamos a compartirle, dami y caballeros desde casa Esa transmisión en vivo para toda mi gente por acá De Guadalupe, Apodaca, San Nicolás Monterrey, de todas las zonas por acá Estamos de fiesta En la transmisión en vivo Compartiendo, todo el mundo compartiendo Vamos a dar la salud para mi compadre Chale Internacional Para mi compadre Pablo Landeros Perdón Para mi compadre Day Juárez Luna Clan, 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 Clan Barranquillero Mi compadre Jera Por acá, saludito musical Mi compadre Oscar Oscar Estobar Oscar ¿O cómo es? Oscar Escobar Perdón, perdón Claro, compadre Seguimos con más saluditos Para mi compadre Alberto Real Vallenato Para mi compadre Chaki Diana, claro que sí Y ando por acá En la transmisión en vivo Para todos ustedes Compadre Janet LR Claro que sí Seguimos avanzando Vamos con este tema A ver qué les parece Para todos ustedes que están en casita Hazle el favor de compartir esta transmisión Hombre Y nos vamos con esto Y todo el mundo compartiendo la transmisión en vivo Oye, compadre Satanás Oh, 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 oh Eba Sí, 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 sí No, 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 no La cumbia rebaja La cumbia rebaja Rebaja, rebaja La cumbia rebaja La cumbia rebaja Rebaja, rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar, a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar, a tocar La tienes que bailar La tienes que bailar Que bailar, que bailar No tienes que bailar, no tienes que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Y seguimos para adelante cumpliendo peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Para que sigan bailando los niños, los niños, los niños Para que sigan bailando las niñas, las niñas, las niñas Para que sigan bailando los viejitos, los viejitos, los viejitos Para que sigan bailando las viejitas, las viejitas, las viejitas ¡Bien para la gente de los Temporochos en la zona norte! Lucero Zúñiga y los Pirros en Acción Y los Borracentos de Reforma, Comereteio para Satanás Oye Fanny Villagas Y la güera güera para Ophelia y Juan Desde la Vicente, Princesita Sugei Voy a parar, en especial para Flynn Martínez y Cristian Rodríguez ¿Cómo te parece? La cumbia rebaja, rebaja, rebaja La cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienes que bailar, la tienes que bailar La tienes que bailar La tienes que bailar No van a descansar No van a descansar A descansar No van a descansar No van a descansar A descansar Y seguimos pa' delante Complaciendo peticiones Para que sigan bailando las mujeres Las mujeres Para que sigan bailando los hombres Los hombres Los hombres Para que sigan bailando los niños Los niños Para que sigan bailando la niña Las niñas Para que sigan bailando los viejitos Los viejitos Para que sigan bailando las viejitas Las viejitas Las viejitas Oye, Anel Velazquez Y Don Eto'o Quédate en casa Oye, y la gente de la independencia Oye, compadre Antonio Vargas Y los aruchos de la independencia, compadre Juanana La Torre La Rufiana Hay que entrar por acá El tema de la cumbia de rebajada Es una especial para Para los bloqueros de funda Mi compadre Chupado por acá Vamos a ir avanzando con nuestra música, muchachos Claro que sí, vamos a continuar con más saluditos Un saludo muy especial para mi compadre Luis R.K. de García, nos volvieron Compadre, el rey del bloqueo que anda por acá en la transmisión Claro que sí, para mi compadre Vargas Toño, allá de la independencia y todos los saludos Y allá de la INDEP Un saludo muy especial para todos ustedes Continuamos con más temas Para mi compadre Ángel Guapillo Chico R.K. por ahí presente Nuestra transmisión es en vivo Desde el Primo Juan Para todos ustedes, quédate en casa La explosión colombiana de Ortiz Ortiz Vamos a ir a suelo para Reina Nayle En especial para la gente de Santa Cruz Mi compadre Misa de la 35 Oye, Alexis Cortés La gente de Malibu, compadre Claro que sí Para la gente de San Rafael En los corzos de la INDEP La explosión La explosión La explosión La explosión Ay, la noche ya se viste de estrellas Y en el cielo la luna se verá Y en el cielo la luna se verá Y en el cielo la luna se verá Y como el canto de una sirena El sonido de un tambor se escuchará Y como el canto de una sirena El sonido de un tambor se escuchará A lo lejos se oye una cumbia De Cacabochara que hay acordeón A lo lejos se oye una cumbia De Cacabochara que hay acordeón Y una negra bailando cumbia Bailando cumbia en el pantalón A la orilla de la playa Sobre la arena en el malecón Oye, para la gente de San Rafael, la 108 Intoxicación con la playa Oye, Liz y Vicky, las chicas de la moderna Para Pola, la 13 de mayo, presente por ahí Para mi compadre, Chupado Compadre, vengan con Johnny, los afuentes de la corte Sí, compadre, andá Compadre, vengan con esto Sí, compadre Ahora para Joan Puentes, amigos en la siguiente Los zapachos en la coste de Colombia La explosión La explosión La explosión La explosión Ay, quiero que se oiga mi cumbia Cumbia que nace del corazón Ay, quiero que se oiga mi cumbia Cumbia que nace de inspiración Y la explosión Y la explosión está tocando La cumbia alegre del patacón Y una negra ya está bailando Bailando al ritmo de mi tambor A la orilla de la playa Sobre la arena en el malecón ¡A la orilla de la a versions de la어� fiscalidad! ¡Mierda, Raúl! ¡Mierda, Raúl! ¡Mierda, Raúl! Sintonía La Pulga Fresa 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 Ven mientras yo viva, te voy a defender Ven mientras yo viva, te voy a defender Ven mientras yo viva, te voy a defender Ay no llores cumbia, por esa recibida Ven mientras yo viva, te voy a respaldar Ay no llores cumbia, por ese mal proceder Ven mientras yo viva, te voy a defender La cumbia del pescador, para toda mi gente Los cochaferras, desde la iglesia de Colombia Compáres chicos Oye, compáres Rubén Y un saludo para la familia Sanas, compáres Y los borrachetos Oye cabrón, compáres Satanás Voy a ver a mis amigos Para Javier y el compagallo De Villacumbres, Colombia Oye David Gizal Y la gente de la Monta Real Saludo para la Ven esto Adelante con nuestra música Se llamó Se Cabreó la Cumbia Adelante con más Todo el mundo compartiendo esta transmisión Adelante y adelante con más Para mi compa Chivo y el Sabroso La gente de la Indefe por acá Para mi compa Drank, la gente de San Martín Para Perrochi Vázquez Adelante con más de nuestra música Para la Molly Jorge, la pura paleta Dice por acá De parte del Pulga, la gente de Santa Cruz Le enviamos por acá el saludito cordial Adelante con más de nuestro repertorio y música Para toda la gente por acá Que está en casa Para Chivo y Paco Los cochaperras de la Indefe Dice por acá Saludos para el Chupado Y los peluqueros de funda Que andan trabajando muchachos El saludo cordial para todos ustedes Para la gente, los cacharritos Ramón Sáenz por ahí Saludos cordiales Para los chicos RK Recuerden este sábado Live con los chicos RK La ocasión muy bien para la gente De San Martín También que estamos por acá conectados Mi compadre Dar que anda por acá Para toda la gente de la Independencia Gente de Pueblo Nuevo Claro que sí Gente de Escobedo Continuamos con más temas Compadre Recuerden que pueden solicitar Su tema Alguna melodía especial Mándenla acá por vía mensaje Nosotros lo vamos a complacer Compadre Para que no salgan de casa Eso es muy importante Vamos con más temas Comparito La ocasión Con nuestra música Que tenemos por acá muchachos Es más romántico Con sentimiento Oye Cintia Para Moni Robles Y las chicas Yo no pensé que usted Me fuera a despertar Esa grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que nos iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera La daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos Tan bonitos guarda Yo sé que tiene compromiso Yo sé que usted tiene Quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor Mio es tan grande También Que casi no entiende De eso Por eso perdóneme Si no hago bien Pero por usted Me muero Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida Todas le hayas Si primero Lo hubiera visto yo Seguramente Fuera su mujer Si primero Lo hubiera visto yo Seguramente Fuera su mujer Pero No me importa Porque sé que un día Muy cercano Lo tendré Tengo La esperanza De poder tenerlo Y poder sentirse fiel Ay corazón Miguel Fernández I love you Oye Clara Elizabeth Oye Elizabeth Compa voy Los sentimientos Para ustedes Para Rosy de la Madero Y Reina Muy bien, compadre Marcos Esta es la presencia de Napa, compadre No sé lo que me da Cuando soy cerca usted No sé lo que me da No sé qué hacer, no sé qué hacer Te comienzo a mirar Ay, me haces tremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ve, si a mí me ve Mirándole fijamente Decía ser mucho con la mirada Entonces no lo comprende Que por si mi alma es enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se entere toditos Y eso me daría tristeza Si yo nunca llego a tener su cariño Le quedo mirando y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Ay, por eso Dios yo le pido de verdad Que esto no le pido de verdad Que esto no le pase a otra Porque no vine a conocer, señor Cuando su vida Cuando su vida toda de ellas Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa Pero no me importa Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza De poder tenerlo Y poder sentir su piel Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida toda de ellas Si primero lo hubiera visto yo Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Claro que sí, compadre, acá va el tema romántico Para todos ustedes Para toda la gente que está siguiendo Esta transmisión en vivo Recuerden hacerles el favor De compartirlo, por favor Solicitar su tema Mándenle su mensajito Claro que vamos a comprasarlo, compadre Sigamos avanzando Jóganme los días para toda la gente Que está en casa, hombre Están llegando por acá Unos Unos mail vía Vía tuita Por acá, dice para Para la gente de los reloj Con mi copa Sorullo Para la gente de Santa Cruz Para Brenda Salazar Los Cochaperras Dice por acá Fieles a la explosión Para Chivo Y Paco Para Tayola y Hija Dulce Saray El Borrachendo de Reforma Para Maxim Flowers El saludito musical Así no sabe cómo está nuestra música Por acá Vamos con esta cumbia, compadre A ver qué les parece Para que el baile Y no se le da en casita Recuerden que no hay que salir de casa, compadre Vamos a enviarle el cordial saludo Para 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 Curramba El señor de la consola digital Por acá Un saludito musical Se lo enviamos Adelante, comate nuestra música Oye, esto es muy especial Claro que sí Para toda la gente que está viendo esta transmisión en vivo Especialmente para Rubí Villarreal Y Boni Fabiano Claro que sí, compadre Para Yaneth Velázquez Samara Y Don Héctor Nuestra transmisión es en vivo desde casa Para Negrillo Y Las Boquetonas Toda la gente la estanzuela Mi compadre Pelón Para Daniel Maldonado El salud cordial Voy a parar al vaca de las fresas Los fresas de Pueblo, Colombia Para el neto de la gente de la FOMB11 Adelante, compadre nuestra música Avanzando y avanzando con más Vamos con este tema, compadre Saludito muy especial para Fanny Camarillo Allá en la Nuevo Milenio Vamos con este tema Y esto que dice y suena, compadre Así Y el sabor De la explosión Oye, compadre Satanás Este es el borrachazo, compadre Sábado por la noche Volvió a replicar este amor Y en la tienda cumbiambera Un negro se apareció Y en un pañuelo amarrón Cinco paquetes de velas Que le entrego a la pareja Mientras la cumbia sonó Y el negro se amaneció Ay, bailando y tomando ron ¡Qué caramba! Vuelve la ponía Cuando hay pa' la cumbia Baila sabroso conmigo Vuelve la ponía La cumbia toca y todos la bailan Vuelve la ponía Ponla, ponla, pon la cumbia ¡Ay, caramba! Vuelve la ponía Baila la cumbia Y baila sabroso Vuelve la ponía ¡Ey! ¡We, we, 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 wepa! Allá para Alejandrita El saldito musical Para Héctor, para Iaquilí Para Roberto, Cris, Abraham En Colinos, El Aureo, Puerto, Colombia ¡Eso es la explosión! ¡Anda, anda! ¡Y recuerda, chocales! ¡Vamos a la plaza! Bueno amigos, para bailar y gozar Este tema se lo enviamos ¡Vamos a la gente de La Rizca La gente de Los Duendes Y Los Aluches De la transmisión en vivo para ti ¡We, we, 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 we! ¡Vamos! Para mi compadre Ángel Zapata ¡Oye, Fanny Camarillo! ¡Fanny Líaz Correa! ¡Vaya no pensaba la pinta! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Epa! ¡Y el sabor! ¡Era explosión! ¡Oye, compadre Mudo! Serenita, serenita Así se movía Teresa Y cuando daba la vuelta Al negro alzón arrastró Y aunque sudaba y sudaba Con un paso en la cabeza Así lleno como estaba Como brincaba Teresa Y no se le derramaba ¡Ay, ni una gota de cerveza! ¡Vuelve la ponera! ¡Ay, baila! La cumbia baila sabroso conmigo ¡Vuelve la ponera! ¡Y la emoción! La toca y todos la bailan ¡Vuelve la ponera! ¡Ponla, ponla, ponla, ponla ¡Cumbia, pa y caramba! ¡Vuelve la ponera! ¡Ay, baila! La cumbia y baila sabroso ¡Vuelve la ponera! ¡Y, y, 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 pa! ¡Vaya para allá, calla en especial! ¡Para Freddy Kruger! ¡En todas mías! ¡Cumbia! ¡Uy! ¡Oye! Desde el Norte, Colombia La prima del 12 de abril ¡Comparemos uno! ¡Ozala! ¡Emería de mi compa El Campa ¡Y la gente de la Vicente Guerrero! ¡Y la gente de Pueblo 2, Colombia! ¡Y compadre Inversa! ¡Sabroso! ¡Papino Duendes! ¡Y el padrino! ¡Ojo! ¡Opa! ¡Se! ¡Ojo! 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 sus saluditos por acá, estamos para complacerlos David y Caballero para pila 5-7 por acá dice adelante compadre nuestra música, vamos a repertorio musical y copa Satanás de la Monterreal ¿cuál quieren muchachos? para las boquetonas de la cañada, el saludito musical se lo enviamos hasta allá adelante compadre, también el tema de la cumbia, la amistad muchachos claro, son temas especiales para mi compadre Ángel Guapillo, Chiriguyo Mayor, allá de San Bernacos compadre, es un poquito especial para usted hoy está pidiendo la rueda de tus mentiras, claro que sí, ahorita nos vamos a aventar con mucho gusto el tema de la cumbia de los amigos la cumbia de la amistad es esa la cumbia de los amigos 16 toneladas y la reina del lugar para mi compadre Chaka, Jair y Dianita Castañeda por ahí en casa, el salud cordial vamos avanzando con más de los temas para todos ustedes oye mi compadre, uno está aficionando el fantango ya la tocamos compadre pero ahorita te complacemos otra vez ahora es con nuestra música llegó para ti la reina del lugar y dice clásico de clásicos ella vive igual que una estrella con sus aires de telenovela y ella quiere algo más para alegrar su vida para alegrar su vida y dice que batalla se herida macumba, macumba, la reina del lugar no puede vivir sin dejar de bailar macumba, macumba, se echa en la ciudad deja de soñar la noche que vaya y va a acumbar ella busca en las altas esmeras ese amigo que vaya por ella y ella quemó su vida entre copas y risas entre copas y risas entre políticos, dulces y artistas macumba, macumba, la reina del lugar no puede vivir sin dejar de bailar macumba, macumba, se echa en la ciudad deja de soñar la noche que vaya macumba, macumba, la reina del lugar no puede vivir sin dejar de bailar macumba, macumba, se echa en la ciudad deja de soñar la noche que vaya y macumba macumba, macumba, la reina del lugar no puede vivir sin dejar de bailar macumba, macumba, se echa en la ciudad deja de soñar la noche que vaya macumba, 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 la reina del lugar no puede vivir sin dejar de bailar macumba, macumba, se echa en la ciudad deja de soñar la noche que vaya y macumba clásico de clásicos oye checo, los huesteros de reforma oye, que es el salón de la zona norte los carnalitos de Hidalgo hay que ver muchachos que dan temita de la reina del lugar ahorita se la enviamos mandalo por vía tuira están pidiendo la canoguita mi compadre Udo, claro que sí, compadre, no te complacemos y recuerden para toda la gente que está siguiendo esta transmisión quédate en casa con la explosión colombiana el señor Ortiz Ortiz continuamos con más saluditos, hombre, para todos ustedes están pidiendo por ese lado el gritito que se avienta mi compadre Toro pero todavía no, una chévere más y y se hace para Chape, Diana y los carnalitos del Hidalgo un saludito musical se lo enviamos saludos para compa Oscar Blanco que nos está viendo por la transmisión en vivo vamos a irle con nuestra música muchachos adelante y adelante con más en la transmisión en vivo totalmente en vivo para ti para Vanessa Sánchez y Bricia Sánchez desde casa saludo cordial vamos avanzando con más de los temas de la explosión colombiana de Ortiz Ortiz claro que sí, compadre a unos corazones a ver qué les parece oye, y desde el santillo mi compadre José coge tu machete que el tiguelillo del pueblo se burló de María tu cadera y tu cachete se crece en su pecho brilla como una vela encendida la corte por matrimonio aunque descienda de rey y yo le aplico mi ley José lo lleva el demonio y yo le aplico mi ley y se lo lleva el demonio es tu destino María como tu piel y la mía es tu destino María como tu piel y la mía de los demás habaneros para toda mi gente bailadora desde casa vengase vengase compadre Aza, Aza García, Nuevo León saludo para Suge y la gente de la Vicente oye, para mi compadre Héctor Ortiz hasta Guinalá, compadre anda, anda para la gente del cuadro chico para Estefan, César Aguiana, Negrito y Marisol oye, Yanet Velázquez y Don Ecto yo soy un tigre dormido que todas las noches sueño con el mundo que dejé y tarde vengativo cuando lo negro sea bello las cadenas de mi piel consuelas de niña mía con el ejemplo de Dios y sueñas que te pasó como a la Virgen María sueñas que te pasó como a la Virgen María es tu destino María como a tu piel y la mía es tu destino María como a tu piel y la mía ¡Toma Sabanero! ¡Vaya para los callejeros de Los Ríos! ¡Y compadre! ¡Los Temporochos de la Granja! ¡La gente de Los Zarados de Guadalupe! ¡Oye, compadre! ¡Jolando de Los Ríos! ¡Y los callejeros allá! ¡De Los Ríos, compadre! ¡Oye, me da! ¡Y compadre! ¡No hice reca! ¡Ya! ¡Aquí está el Sabanero! ¡Adelante, comadre! ¡Nuestra música avanzando y avanzando con más! ¡Ahora también el saludo para los roborrachetes de Reforma por acá! ¡Para la güera de la nave! ¡Saludito musical! ¡Aquí está la risca! ¡Para Pino y Piquín! ¡Y el Padrino dice por acá! ¡El saludo para Pico Roday Macú! ¡Que nos está viendo totalmente en vivo por acá en la transmisión! ¡Adelante, comadre! ¡Aquí está el repertorio musical, muchachos! ¡Avanzando y avanzando para la gente de La Catorce! ¡Claro que sí, compadre! ¡Para Cana Gaitano! ¡Soy tú muy especial para el tremendo drag allá de 3K! ¡Aún con más temas, compadre! ¡La gente de La Catorce! ¡Claro que sí, hombre! ¡Continuamos con más temas! ¡Recuerden esta transmisión en vivo! ¡Quédate en casa con la explosión colombiana del señor Ortiz Ortiz! ¡Aún con más temas! ¡Estamos solicitando el tema de La Canoita! ¡Y compadre, mudo, gente! ¡Le da la independencia! ¡De la priva 2 de abril, compadre! ¡René López, saludita musical! ¡La gente de La Catorce por acá! ¡Para el rey del bloqueo! ¡Para Ita, para Jenny! ¡Ah, no dice! ¡Para Imelda! ¡Altlántico más de nuestra música! ¡Oceme les salgo de lo romántico que trae para toda mi gente por acá! ¡Desde casa que nos están viendo! ¡Vamos a compartir dos compartiendo la transmisión! ¡Tema romántico se va para los cochaperras que estaban pidiendo el tema! ¡Sea más buen amor de verdad, dice! ¡Oye, mi amor, gracias por confiar en mí! ¡Qué feliz es tu vida sin mí! ¡Has logrado olvidar ese amor! ¡Has logrado ver la realidad que no puedo yo! ¡Si me aferro al destino, ya no somos tú y yo! ¡He vuelto a ser bueno otra vez! ¡Solo amores que van y vienen! ¡Tal vez bien no te puedo mentir, yo te adoro, pero no estás conmigo, ya murió la ilusión! ¡No vamos a llorar, no volverá a pasar, todos sabemos que la vida seguirá! ¡Yo no te olvidaré, tú me recordarás con el orgullo de esta vez que es realidad! ¡Aunque ahora ya no estamos juntos, fue un amor de verdad, aunque ahora ya no estamos juntos, fue un amor de verdad! ¡No vamos a llorar, no volverá a pasar, no vamos a llorar, no volverá a pasar, los dos sabemos que la vida seguirá! ¡Yo no te olvidaré, tú me recordarás con el orgullo de esta vez que es realidad! ¡Aunque ahora ya no estamos juntos, fue un amor de verdad! ¡Aunque ahora ya no estamos juntos, fue un amor de verdad! ¡Aunque ahora ya no estamos juntos, fue un amor de verdad! ¡Que me duele, no voy a negar, pero si eres feliz yo soy yo! En la noche de mi soledad te he sentido aquí, pero ya no es lo mismo, nuestro tiempo pasó Mira el cielo y la luna mi amor, y a mi Dios te he rogado por ti Le pedí que te cuide y te dé lo que sueña, y que cuando te vea, no me tiemble el amor No vamos a llorar, no volverá a pasar, todos sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré, tú me recordarás, con el orgullo de saber que en realidad Aunque ahora ya no estamos juntos, con amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos, con amor de verdad No vamos a llorar, no volverá a pasar, todos sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré, tú me recordarás, con el orgullo de saber que en realidad Aunque ahora ya no estamos juntos, con amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos, con amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos, con amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos, con amor de verdad Aquí el temita romántico para toda la gente Bueno amigos, todos comentando hashtag quédate en casa con la explosión colombiana de Ortiz Ortiz Todo mundo poniendo hashtags quédate en casa con la explosión colombiana de Ortiz Ortiz Vamos a seguir con nuestra música más del repertorio musical que traemos para ti Adelante y adelante, comás, estamos totalmente de vivo para toda mi gente Para mi compadre Checo, los puesteros de Reforma Salud cordial para Daniel Maldonado, para Cintia Vamos avanzando con más de los temas Claro que sí, compadre Checo, los puestos de Reforma Oye, Carla Gaitán Para toda la gente de la pantalla, claro que sí Bueno amigos, vamos a enviar un saludo desde Chiapas La dinastía Cervantes en los mejores eventos Todo mundo comentando hashtag quédate en casa con la explosión colombiana de Ortiz Ortiz Para Holger Alair, por acá Salito Música Para Toñito Gutiérrez Saludos para Néder Para Sugei de la Vicente, para la gente de los cochaperras Para mi compadre Asa y la gente de García Para Enrique Gutiérrez de la Evo Está pidiendo el tema Tengo Miedo de Amar Claro que sí, estamos esperando de complacerlos compadre Con el tremendo chaparro de los cuatro locos Claro que sí, ahí estamos nuevamente Oye, para el compadre Pulga de la raza de Santa Cruz Claro que sí, compadre Vamos con más temas Compadre Yuca, que se acaba de conectar Saludito muy especial, hombre Vamos con más temas Para Adri y Jessica Quiroz, por ahí el saludo Los cochaperras también Dice por acá para la tremenda Alejandra Rico Saluditos hermosa ¿Qué pasó? Dice por acá Token La del dolor del black Ahorita se la enviamos Para los químicos de la 110 Saluditos musical Para Barry Rivera Para Efraín Vargas Pablo García Dani Cifuentes Junior Analyst Candy Quintana Se la enviamos hasta allá, muchachos Para Waldo Almaraz Y Aiser Dice Adelante, comandante nuestra música, muchachos Ya mero, ya mero salimos ahí en la pantalla Bueno Claro que sí, compadre Ahí para Carla Gaitán Yair Martínez Para la gente de Valle Verde Y el Arsenal Los novatos de la granja Para todos Los coros de la independencia Claro que sí, novatos de la granja Vamos con más temas, compadre Con esta transmisión en vivo Quédate en casa con la producción colombiana Del señor Ortiz Ortiz Vamos con más, te vas hombre Adelante, comandante Dice por acá Para los apaches de la costi Para el compa Peri López Se lo enviamos al saludito Todo el mundo poniendo Bastantes corazones ahí Píquele, píquele Muchos corazones Dice por acá Alejandra Rico El de las tumbas Está bien sabrosote Llévatelo Para Dinastía Cervantes Para Fátima Ileana Mi compa Yair Saludito musical Se lo enviamos Vía Vía Acá y acá y acá Claro compadre Saludito musical Para mi compadrito Sandro Les escucha Gente, los saludos Ya de la independencia Un saludo para todos ustedes Compadre A ver que ya les caigo por allá Ahora con más temas Están viendo y solicitando Este tema compadre Tengo miedo de amar Vamos a compadre Vamos a enviarnos Ya estamos aquí en vivo Y luego vamos a enviarnos Para allá Para la página Todo el mundo para la página Y compartiendo Ahorita nos vemos en la página ¿Me ven? Ahora ya no me ven Me van a ver del otro lado Magia compadre Vamos a enviarles un tema De lo que están pidiendo Las cumbias románticas Se detenemos para toda la gente Por acá Quédate en casa Todo el mundo poniendo Hashtag Quédate en casa Con la explosión Colombiana Ortiz Ortiz De las cumbias románticas Suéltamele Suavecito Suavecito Oye Recuerda Compartir 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 Por favor Quédate en casa Con la explosión Colombiana Déjame contarte Que antes de encontrarte Me sentía tan triste Pues me lastimaron Me engañaron Traicionaron Y esta vez De veras Se pasaron Hicieron tanto daño Para Chiles Y sus dos amores Oye Sintia Paola La gente Santa Cruz Cupare Pulga Luis Vallejo Oye Enrique Gutiérrez Y Karen Gómez Desde la Evo Y con Colombia Oye Cupare César Junior Me sigo contando Que estuve enamorado Como nunca lo hice Ya se me está pasando Con mentiras Con heridas Ese amor Se ve por la salida Por donde llego Hicieron ver mi ser Me hicieron sufrir Me hicieron llorar Con miedo de amar De quererte y sufrir De quererte y llorar Si tú piensas jugar De quererte y sufrir Me hicieron llorar Me hicieron sufrir Me hicieron llorar La irarara La irarara La irarara Sabes Con miedo de quererte y sufrir Con miedo de quererte y sufrir De quererte y llorar Si tú piensas jugar De quererte y sufrir De quererte y sufrir Me hicieron sufrir Me hicieron llorar Me hicieron sufrir La irarara Que cumbia Muy bien Y quedate en casa Con las lociones Para mi princesa de Sari Y para mi reina El hogar De Cibarro Palo Jojo Adelante con más Aquí el temita La cumbia romántica Que tenemos para ti Si amas Tengo miedo de amar Para que lo vayan pidiendo Por acá Mira mis amigos Todo el mundo poniendo Quédate en casa Hashtag Quédate en casa Con la situación Colombiana Artista Ortiz Adelante con más De nuestra música La recupada Es el último oficial Para el tremendo Capu de la Croc Y Chafi de la 23 Para Hugo Allá la Castillo Los bandoleros de la Coyo Claro que sí Upare Picoro Daimacú Torino John Rizca Duendes Controlando Claro Upare 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 Udiño La gente de Indepe La priva dos Claro que sí Upare Vamos a enviar el saludo Para la gente Los Winnie's De Casablanca Colombia Adelante con más De nuestra música Avanzando Y avanzando Por acá Todo el mundo Compartiendo La transmisión En vivo Vamos a enviar Es uno de los temas Del recuerdo Para la gente Conocedora Eder aquí se queda Ya te empeñaste No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Mamita Te gusta el coco Ahora vamos a brincar Y si brincas El vejuco Ay mamita Rica Qué buena Estás Mami Brinca Ibera La cuerda Ibera No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Brinca Ibera La cuerda Ibera No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Brinca Ibera De la ITP De parte De mi compadre Chupado Brinca Ibera La cuerda Ibera No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Brinca Ibera La cuerda Ibera No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Mamita Mamita Te gusta Ahora vamos Para allá Vamos a estar En combate Y si tú me ganas Qué buena Estás Mami Brinca Ibera La cuerda Ibera No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Brinca Ibera La cuerda Ibera No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Bueno amigos Ahora viene con ustedes El acordeonero De la agrupación Su nombre es Alex Camarillo Pícale Pícale Sabioso Muy bien Compadre Riquito Bar Y la gente De Estudio Panamá Hay un saludo A los cubas Compadre ¡Hasta! Y Ortiz Eso es lo que le gusta La bata Brinca Ibera La cuerda Ibera No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Brinca Ibera La cuerda Ibera No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Mamita te gusta el bate Ahora vamos a jugar Vamos a entrar en combate Y si tu me ganas Que buena estas Mami Brinca Ibera La cuerda Ibera No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Brinca Ibera La cuerda Ibera No, no, no Brinca Ibera Que te gozara Brinca Ibera Brinca Ibera Brinca Ibera Alejandro Davila Claro que si Gente de los peluqueros de funda Los tremendos cochaperras Claro que si compara Ya pronto estaremos por allá Nosotros también Ya queremos andar por allá Bailando y gozando La cumbia con todos ustedes Por lo pronto Hay que estar así compara Todos en casa Con la explosión colombiana El señor Ortiz Ortiz Esperemos que esto pase pronto Pero por lo pronto Hay que cuidarnos compara Continuamos con más temas Para todos ustedes Claro que si Vamos a enviárselos A la gente De la 57 Colombia Para Ana Se lo veamos hasta allá Hice así Clásico de clásicos Y esto se va Pero mi amigo Carlos Martínez Con cariño La explosión colombiana ¡Huepa que! Venga para peso En especial Yo tengo una rosita Que es toda mi adoración Y eso da mi vida Y es el sueño De mi amor Ay con ella Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Con ella Canto Y con ella Sueño Con ella No hay tristeza Con ella No hay dolor Ay, rosa consentida Cariño azucarado Capullo de mi vida Franza de arrebón Si fuera jardinero Para regar su talle Colmarte de caricia La flor de mi corazón Baila Baila, pita Yo sé que quieres Ahí está, robo Clásico de clásicos Yo tengo una rosita Que es toda mi adoración Y eso da mi vida Y es el sueño de mi amor Ay, con ella Canto Y con ella Sueño Con ella No hay tristeza Con ella No hay dolor Con ella Canto Y con ella Sueño Con ella No hay tristeza Con ella No hay dolor Ay, rosa consentida Cariño azucarado Capullo de mi vida Franza de arrebón Si fuera jardinero Para regar su talle Colmarte de caricia La flor de mi corazón Oye, conchi Reláce Ay, con ella Canto Y con ella Sueño Con ella No hay tristeza Con ella No hay dolor Con ella Canto Y con ella Sueño Con ella No hay tristeza Con ella No hay dolor Ay, rosa consentida Cariño azucarado Capullo de mi vida Franza de arrebón Si fuera jardinero Para regar su talle Colmarte de caricia La flor de mi corazón Oye Oye Juan Encarra Enrique Fuente A la compadre Oye Oye Y ahora Y los Esquileros Encarra Transmisionos Claro que sí Oye De la fome 30 Para mi compadre Dani Claro que sí Para Ricky Fuente Para mi carnal Que está viendo Esta transmisión Quédate en casa Con la explosión colombiana El señor Ortiz Ortiz Continuamos con más temas Para Carla Gaitán Laura de la Torre Desde Ay, Monclobita La Bella Claro, un saludito Hasta allá Vamos con más temas Están solicitando La canoita Claro que sí Claro que vamos a Complacernos Compadre Adelante Comandere Nuestra música Mítica Caballero Todo el mundo Compartiendo Todo el mundo Poniendo Hashtag Quédate en casa Con la explosión Colombiana Ortiz Ortiz Estamos para Complacerlo Desde casita Mande su melodía ¿Algún te permite Que se escuchar? Ah, bueno Ya está Para Alejandro Morales En la 30 Por ahí Para Héctor Y Paola Desde Cadereyta Jiménez Que nos están viendo Saluditos Se los enviamos Hasta allá Hasta Cadereyta Jiménez Nuevo León Adelante Comandere Nuestra música Muchachos Oye Con favor Ata Bien Esa es la explosión Quédate en casa Compadre Deje Deje Si no va Si no va Si no va Con el rumor De las palmeras Se sienten lejos De música lejana Y a su compad Las hilanderas Vienen bailando La cumbia colombiana Todo el mundo Está bailando Esta cumbia colombiana Y todo el mundo Está bailando Esta cumbia colombiana El señor Ortiz Ortiz Vaya para mi compa pollo De la industrial El Freddy Krueger Buen pa' je 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 Con los ocho a perras Hecho para Chupao Desde la jefe Colombia Buenos Yuenes Velásquez Yuenes Velásquez Y su mami Conchis Esta es la explosión Cerca del mar se escucha el grito De un negro triste que canta sus amores Y de su raza cumple el grito Con esta cumbia de gaitas y tambores Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana La gente de Pueblo Nuevo, Colombia Oye, compadre Charly Rivera Saludos a la banda, compadre Saludos a la banda, compadre Charly Rivera 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 Para Diego Ríos que nos está viendo acá en vivo Desde la transmisión Salito musical y todo el kinder Se lo enviamos hasta allá, hasta Pesquería, Nueva York Adelante con más de nuestra música, muchachos ¿Qué tenemos por acá? Vamos a avanzar con más de la música Para Janet Velázquez y Conchis Para la gente del cuadro chico Para Don Héctor La gente de La Evolución por ahí Para Enrique Gutiérrez Para Ale, la gente de Monteverde Para mi compa Paola Suqui El saludito musical Para toda mi gente por acá Para Jessica González Para Enrique Tobar Que nos está viendo por acá en televisión en vivo Adelante con más de nuestra música Sugeida La Vicente por ahí Para Yamilel Rodríguez Para la amiga de mi compadre Juanón Allá en La Esperanza Que nos seamos románticos Sí, bien Oye, es Elena Vázquez Amiga, ¿qué te pasa? Te veo triste Cuéntame si en algo puedo ayudarte No lo creo posible Me han herido el alma Estoy tan confundida en el dolor Que hasta la vida me quiero quitar ¿Por qué? ¿Por qué te estás diciendo? Cuéntame, ¿qué te pasa? Se fue Se marchó para siempre Con la tipa esa Que nuestro camino se atravesó Camino Este amor tan sincero Por una aventura No entiende que comete un gran error Tú lo quieres Sí, yo lo quiero Pero Tú lo amas Sí, con toda mi vida Entonces ve Arranca, se lo quita Se lo ve por él Dile que lo amas Ya te comprende Que nadie más que tú lo hará feliz Y que salga a ella Que se encuentre una mujer enamorada Que busque otro Que le carguen de la cama Porque ese hombre te pertenece a ti El amor es invencible No lo olvides Pero es lindo amar Si te amas también Cuando se ama Se vencí hasta lo imposible Espero que él Lo pueda entender El amor es cosa de Dios Nunca lo olvides No lo olvidaré No lo olvidaré Un saludo para los Reyes Locos 18 presente Transmisión en vivo Para Eli y Dani De la Fonda 30 Los mandosos De Poniente Y la Banda Loca De la Segunda y Cien De Colombia No quieres que regrese arrepentido A pedirte perdón Tal vez no lo hagas Si él así lo quiso No puedo hacer nada No entiendo No entiendo Cómo se dejó En boba Si es evidente Que no existe amor Así somos los hombres Débiles enamores No sé Que ahora ese día De nuevo Lo llego a encontrar Sufriendo más De lo que sufro yo Adiós Le pido Me la esfuerzo Para no pensarlo Y él sigue Metido en mi corazón Tú lo quieres Sí Yo lo quiero Pero Tú lo amas Y le hace mucha falta Entonces ve Hazlo ahora Que mañana Puede ser muy tarde La dicha Dios no la hizo Para los cobardes Y el orgullo No sirve en el amor Y tú lo amas Y ya le regalaste Todo tu cariño Haz de comprender Que puede tu destino Para que pueda Un día enmendar su error El amor es invencible No lo olvides Pero él y te amas Si te aman también Cuando se ama Se vencia Hasta lo imposible Espero que él Lo pueda entender El amor es cosa De mi boca Lo olvides No lo olvidaré No lo olvidaré Si tú lo quieres Si yo lo quiero Pero Tú lo amas Si me hace mucha falta Entonces ve Tema romántico para ustedes Para Selene Vázquez Está pidiendo El dolor del negro O sea, mire, salón Para la gente De la Unión Maldita Por acá Solita Musical La gente de la Zaragoza La gente de Guerrero Adelante comas La cumbia en las cuerdas Es la que sigue Adelante comas De nuestra música Para mi compa Car De la Blasio Macero Que nos acompaña para acá Y nacida Cuellas Se la enviamos El saludito musical Adelante comas De nuestra música Avanzando y avanzando Con más Ahora que sí compadre Hicimos avanzada Esta transmisión en vivo Quédate en casa Con la explosión colombiana Del señor Ortiz Ortiz Ahora vamos con este tema Para todos ustedes Recuerden que pueden solicitar Su ladurito Algún tema en especial Claro que vamos a tratar De complacernos compadre Por lo pronto Vámonos con esto Que están pidiendo Y solicitando Con mucho gusto Para todos ustedes Para que lo disfruten En casita compadre ¿Esto que dice? Clásico de clásicos Cabernos Oye Steve Rojas El saludo Es especial para ti Estoy solo y triste Meditando en el rincón Y me desespero Y no encuentro solución Yo que te adoraba Y tú fuiste esa mancha La fidelidad Que mejoraste en un altar Porque si no vuelves Juro que yo moriré Porque si no vienes Como un niño lloraré Quizás por quererte Yo del mundo me alejé Y con tus palabras Dulce sueño yo porqué Vuelve allá Vuelve allá Vuelve allá Vuelve allá Vuelve allá Vuelve allá De mentira Sabroso, sabroso Vuelve allá para Dani Serrano La gente del Orión Y ese tema Se va para Yair RK Un cariño Que locos Que locos Que locos Que locos Ríos Estoy solo y triste Meditando en el rincón Y me desespero Y no encuentro solución Yo que te adoraba Y tú fuiste esa mancha La fidelidad Que mejoraste en un altar Porque si no vuelves Juro que yo moriré Porque si no vienes Como un niño lloraré Quizás por quererte Yo del mundo me alejé Y con tus palabras Dulce sueño yo porqué Vuelve allá Vuelve allá De mentira Vuelve allá Vuelve allá De mentira Vuelve allá Felipe Camarillo Para Raquel Trujillo Arturo Costreras Barizáis Sabroso Para Sandra Torres Antonio Salceda Antonio Salceda Cumbia Sabrazo Cuidado a los rielotos Que ganó Milenio Con los demás Con favor Oye Luis El rey del bloqueo Vuelve allá Hay que ver El tema de tus mentiras Avanzamos con más De nuestra música Adelante y adelante Comás Para Jimmy Jimmy Salido musical Para Yamil López Que lo está viendo La transmisión Saludos por acá Adelante comás A la vuelta y vuelta Jimmy Jimmy Como en los viejos tiempos Ya sabe Salido musical Se lo enviamos hasta ya Para Meli Jiménez Alberto Villarreal Ruiz Y Eliu Alessandro Salido musical por acá Adelante comás De nuestra música Bueno amigos Con este tema Se despide La explosión colombiana De todos ustedes Muchísimas gracias A la gente Que estuvo compartiendo El video La gente que nos vio Les invitamos El sábado Con los chicos RK Ahí en Facebook Para que no se lo pierdan Desde su casa Ahora que sigo Fares Con esta melodía Nos despedimos Muchas gracias A todos ustedes Por compartir Por mandar saluditos Esperemos Que haya sido Un ratito Agradable Para todos ustedes En su casita Esperemos que haya logrado Eso compadre Para pasar todo esto Para llevarlo ahí Tranquitos en casa Con este tema Nos despedimos Muchas gracias A todos ustedes Recuerden Que es en casa Esta rola El gritillo Y ya nos vamos Falto el grito Compadre todo De una De una Aviéntaselo Le falta otra chéve Otra y empieza Gritando Bueno compadre Voy de Ripoll Este es Tema es para usted Suéltamela y dice Oye Muchas gracias a todos Esperemos que haya gustado Su tradición en vivo Mucho gusto Para todos A mí me gusta Con huella baila Baila la cumbia Con sabrosura Despacito corto Paso arrebatado Baila Deja la voz Suele la cintura Con sabrosura Con sabrosura Baila la cumbia Con sabrosura Con sabrosura Con sabrosura Baila la cumbia Con sabrosura Oiga compadre todo Y ese grito compadre A ver A ver Bueno amigos Ahora viene con ustedes El muchacho de los amores Su nombre es Francisco Javier Roseto Cantú Alias El Silver Suénele Oye Muchas gracias A las amores A las amores A las amores El primo Juan Por las instalaciones Compadre A la A mí me gusta Con huella baila Baila la cumbia Con sabrosura Despacito corto Paso arrebatado Baila de jalado Mueve la cintura Con sabrosura Con sabrosura Baila la cumbia Con sabrosura Con sabrosura Con sabrosura Baila la cumbia Con sabrosura Con sabrosura Y esto fue La explosión colombiana Ortiz 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 De la turquesa El primo Juan Por las instalaciones Compadre Muchas gracias Y el sábado Con las chicas RK No se olviden Con sabrosura Baila la cumbia En las chicas Los eventos Con sabrosura Con sabrosura Con sabrosura Con sabrosura Con sabrosura Pimia Gracias.